Todo se gotea aquí, señora. Sí, gotea por dos lados ya también. ¿Por dónde? A ver, dígame usted. Ahí gotea. A ver, espéreme tantito. ¿Dónde gotea? Ahí, ahí. ¿Y se mojan las camas? Sí. Ahorita estaba mojando y lo puse. Se estaba mojando la cama, por eso la quito de ahí, del piso. Sí. Ándele. Me dice que no tiene calentón. Sí, no hay calentón. ¿Cuántos hijos tiene, me dice? Pues yo tengo nomás tres y mi mamá tiene cinco. ¿Su hermana? Sí, mi mamá tiene cinco. Ándele. Y otro, mi hermana tiene una, esa niña. Ándele. Sí. Oiga, ¿y tienen juguetitos? ¿Tienen qué es lo que les hace falta? La parte del calentón. Pues calentón y comidas más nomás. ¿Comida? Sí. ¿En qué trabaja su esposo? ¿Son ustedes nada más solos? Pues nada más solos y más. ¿Ustedes son puras mujeres? Sí. Ándele. Pues sí, lo que. Ajá. Pues yo me voy a ir en Marte. ¿De dónde son ustedes? De allá de la sierra. ¿De qué parte? De municipio Piedra Verde. ¿Pino Verde? Piedra Verde. ¿Piedra Verde? Sí. Ah, ok.